Mi nombre es Larios, Jim Larios, y soy detective privado. Estaba pasando una mala racha y ella llegó en el peor momento. Tiene que ayudarme. Yo no maté a mi marido. Nunca debí trabajar en cuaresma. Nunca debí aceptar aquel caso. Y sobre todo... Estar en el Berlin Club. Nunca debí ir a aquel maldito local. No, 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 no. No, 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 no. Baby, I'm just a pretty face. But life is like a fucking race. Let me be your fire. Don't be afraid and come aside. I need your flame burning inside. Let me feel your fire. On fire, fill your love higher. With fire, you light my desire. Fire. sun, you light your love higher. Ay, 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 ay. Don't be afraid and come aside I need your flame burning inside I want your fire On fire I fill you on fire With fire you light my desire On fire On fire I fill you desire With fire yo siento tus llamas On fire me quemo si me amas Si me amas Soy mi peor enemigo Jim, no te convengo On fire I fill you love higher With fire you light my desire Oh fire Oh liar Oh liar Fire On fire I say fire On fire On fire On fire Oh baby give me love Too bad Oh my god Oh my god Con fuego I fill you desire With fire yo siento tus llamas Oh fire me quemo si me amas Si me amas On fire On fire On fire On fire With fire You light my desire Oh fire Oh liar Oh liar Oh liar Fire On fire Fire Oh fire 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 CC por Antarctica Films Argentina